Quedarme a tu lado Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y lo fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, no es lo que reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y lo fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, no es lo que reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, no es lo que reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Color de miel, color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mi Y en mi casa y en mi alma Guardo un sitio para ti Sé que mañana al despertar Me no hallaré a quien hallaba Y en tu sitio Y en tu sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alba Algo de mi Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Algo de mi Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Algo de mi Se va muriendo Por tu amor Ay mi negrita Te quiero Sin ti Yo no soy feliz No soy feliz Algo de mi Se va muriendo Por tu amor Son las cosas De la vida Cuando tú quieres Te tratan así Dije que sí Algo de mi Se va muriendo Por tu amor Desde el día En que te marchaste Mi cielo azul Se vistió de gris Solo por ti Algo de mi Se va muriendo Por tu amor Tu lo querías Algo de mi Se va muriendo Por tu amor Fue más o menos así Vino blanco, noche, viejas, canciones Y se reía Y se reía de mi Dulce embustera La maldita primavera Me queda de un sueño erótico Si De repente me despierto Y te sigo Siento el vacío de ti Me desespero Como fiel y gordoliera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Si Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Pasa ligera ¿Qué importa? Si Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que tú pasó de hoy Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Si No te quiero Te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Si, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que importa si, para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera para ti, para mí Déjame amarte como siempre viviera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Que importa si, para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí Me llamas y estoy aquí Aunque sé que tu vida no es para mí Lo siento, todo ha terminado Mi corazón ya está ocupado Te quise con devoción Aunque tu traición destruyó nuestra relación Que seas feliz, no te deseo mal Que encuentres otro que te dé lo que no te pude dar Y es que la vida nos dio una oportunidad Para ser feliz, no la supimos valorar Yo confiaba en ti, tú dudabas de mí Y es que la vida nos dio otra oportunidad Para ser feliz, no la supimos valorar Yo confiaba en ti, tú dudabas de mí Y el amor se fue muriendo así Así Te quise con devoción Aunque tu traición Aunque tu traición destruyó nuestra relación Que seas feliz, no te deseo mal Que encuentres otro que te dé lo que no te pude dar Y es que la vida nos dio una oportunidad Para ser feliz, no la supimos valorar Yo confiaba en ti, tú dudabas de mí Y el amor se fue muriendo así Y el amor se fue muriendo así Que la vida nos dio una oportunidad Para ser feliz, se necesita muchas cosas Cariño, comprensión y algo más Que la vida nos dio una oportunidad Si cuando tú puedes, no quieres Cuando tú quieras, mira, mira, no podrás Que la vida nos dio una oportunidad Es que el amor es como una rosa Si no la riegas, se puede marquita Que la vida nos dio una oportunidad Es que la vida nos dio la oportunidad De amarnos para toda la vida Y es que la vida nos dio una oportunidad Para ser feliz, no la supimos valorar Yo confiaba en ti, tú dudabas de mí Y el amor se fue muriendo así Y es que la vida nos dio otra oportunidad Para ser feliz, no la supimos valorar Yo confiaba en ti Yo confiaba en ti, tú dudabas de mí Y el amor se fue muriendo así Así ¿Sabes? Quiero agradecerte que Quiero agradecerte que Hayas preferido terminar Nuestras ilusiones Nunca se pudieron combinar Gracias Gracias por hacerte ir Como te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamarme A mi celular Vístete, date la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Pero lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero ya que el toque al sexo Ya no lo vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al 100 Te puedes quitar las ganas Te puedes quitar las ganas Ya no quiero volver a ver No te me pongas enfrente En pura ropa interior Perdón, perdón No me hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionar Te di mil explicaciones Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero ya que el toque al sexo Tú sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Ya no lo vamos a hacer Oye, yo no lo hago con la mano Ya no lo vamos a hacer Ni dará suena más bajo Que alguien puede oírte Quiero le lleves Mi suave Todo el amor Que yo siento Nadie debe saberlo Cuando los brillos del campo Y un pájaro de ramo Ninguno duerme esta noche Tampoco ella Que hasta ahora Suspira y aprieta la nueva La luna La luna es firme en el cielo Pero se con sus rayos Guitarra mía Suena más bajo Aunque sea incierta Aunque sea incierta la mano Suena guitarra ya es hora La hora La hora De darle todo el bien que hay en mi alma Seguirla con mis brazos Sin protegerla Sin protegerla Y así amarla como nadie puede Venera La hora De respirar el sorbo de aire puro Un prado es verde cuando es primavera La noche baja La noche baja y el sol Me deja junto Todo a mi amor Venena ahora en su seno La noche vuela y lleno Dios Como late su peso La gente sueña A esta hora A esta hora Mi guitarra Es hora La hora De darle todo el bien que hay en mi alma Seguirla con mis brazos y protegerla Y así amarla Y así amarla como nadie puede La hora De respirar el sorbo de aire puro Un prado es verde cuando es primavera La noche baja y el sol Me deja junto A mi amor A mi amor Guitarra suena más vano Que alguien puede oírte Quiero le lleves mi suave Guitarra suena más vano Que alguien puede oírte Y nadie debe saberlo Música Tú lo querías Ahí te vas Alberto Alberto Música Suena guitarra Guitarra suena más vano Y nadie debe saberlo Suena guitarra, guitarra suena más bajo Que estás echando a mí Suena guitarra, guitarra suena más bajo Mira que muero por tu amor Suena guitarra, guitarra suena más bajo Suena guitarra, guitarra suena más bajo Suena guitarra, guitarra suena más bajo Ya pasaron trece más y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me señabas Aunque fue otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Me busqué donde me han dicho Que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en a mí Me consolaba Te me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Pero que qué es lo que vamos a hacer No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en a mí Me consolaba Te me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Y yo siento Que han pasado muchos años No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en a mí Me consolaba Me consolaba Me consolaba Que de desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Tú lo querías Ahí te va Hoy Las lágrimas de ayer Me han hecho comprender Que nada ha sido en vano Ha Limpiado mi interior Para poder ver en tus ojos El sentido del amor Y Contemplo mi pasado Como se van borrando Las cicatrices que dejaron Las tristezas Y hoy Contigo aquí a mi lado Por fin le he desterrado La duda al corazón Tú La dueña de mi vida Me has enseñado Que el mañana es para siempre Entre tú y yo Y que no habrán ya más caminos Que cruzar en soledad Porque contigo he renunciado Al miedo de un futuro incierto Y tus brazos se han prendido Que el mañana Es para siempre Es para siempre Es para siempre Yo viví en el pasado Y siempre atrapado Por miedos y recuerdos Y hoy Y hoy Tu presencia es el regalo Que la vida me ha entregado Mi presente y mi canción Tú Gran compañera mía Dame la mano Que el mañana es para siempre Entre tú y yo Y que no habrá Y que no habrá ya más futuro Que esperar en soledad Porque amor mío He renunciado Al miedo De cruzar desiertos Y tus brazos se han prendido Que el mañana Es para siempre Tu gran compañera mía Dame la mano Dame la mano Que el mañana es para siempre Entre tú y yo Y que no habrá ya más futuro Que esperar en soledad Porque amor mío He renunciado Al miedo De cruzar desiertos Y tus brazos se han prendido Que el mañana Es para siempre 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 Tu amor Es para siempre Es para siempre Es para siempre ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sé que nada pasará Si mañana No me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me diga una ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Con un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con un madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi vida Mi tristeza Mi tristeza Si mañana no me ves Tendré que disimular Tendré que disimular Esapercibida Mi tristeza Mi tristeza Y no leer Soler No monar Mi tristeza Que töra Mi tristeza Mi tristeza Gracias. 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 Soy tu primera vez, soy quien te hizo mujer, no, yo no soy ladrón, tan solo soy amor, tan solo soy amor. tu primera vez. Yo no pretendo ser solo un momento en ti, yo te quiero tener siempre junto a mi mi amor, siempre junto a mi mi amor, para siempre así. Soy. Soy tu primera vez, soy quien te quiere bien, soy eso que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti. Soy, soy, a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver. Soy, soy, a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver. Soy, a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver. Tú, siempre vivirás, como foro en mi piel. No, no, no me olvidarás, siempre me amarás, amor, siempre me amarás, amor, siempre te amaré. Soy, soy tu primera vez, soy quien te quiere bien, soy eso que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti. Soy, soy, a fuerza de amar, esa claridad, donde podrás ver. Aquí estoy en la puerta esperando por si tú quieres volver. Soy quien te hizo mujer, soy tu primera vez. Vuelve negrita, te espero, tú sabes, que por ti yo muero. Soy quien te hizo mujer, soy tu primera vez. Tú lo querías, Aitor. No, 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 no. Me duele mucho perderte, pero me voy a aguantar. Y aunque cierran mil heridas, te juro por mi vida, que no te vuelvo a buscar. Igual que a la mala hierba Hay que arrancar de raíces De arrancarme del alma El amor y la esperanza Que había puesto yo en ti Te olvidaré Y no es desciarte ningún mal Pero he de ver Ya que tengas que llorar Y no hay a quien Para abrigarte con ternura Y consolarte en tu amargura Vas a pagar lo que lloré Te olvidaré Porque es injusto que yo siga Amándote Si no soy nadie en tu vida Lo seré Será mejor abrir los ojos Y despertar de un sueño roto Que solo me hace padecer Te olvidaré Pero que qué es lo que vamos a hacer Igual que a la mala hierba Hay que arrancar de raíces Voy a arrancarme del alma El amor y la esperanza Que había puesto yo en ti Te olvidaré Te olvidaré Y no es desciarte ningún mal Pero he de ver El día que tengas que llorar Y no hay a quien Para abrigarte con ternura Y consolarte en tu amargura Vas a pagar lo que lloré Te olvidaré Porque es injusto que yo siga Amándote Amándote Si no soy nadie en tu vida Ni lo seré Será mejor abrir los ojos Y despertar de un sueño roto Que solo me hace padecer Te olvidaré Igual que a la mala hierba Que hay que arrancar de raíz Que arrancaré de mi vida Y me alejaré de ti Pero no sé nada en tu vida Dudaste con mi querer Eres mala y presionera Y por eso Lo olvidaré Lo olvidaré Lo sacaré Te olvidaré Ya no te quiero ver Te olvidaré Lo sacaré con mi querer Eres mala y presionera Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Te olvidaré Y ya no te quiero ver La recuerdo que vamos a hacer Yo olvidaré Y ya no te quiero ver Gracias por ver el video.